¿Se ha manifestado en el municipio? ¿Cuáles son los motivos de la municipio? Los motivos es pelear por nuestra casa y demostrarle a Soria que no somos ninguno ingenio, que no compramos una casa, compramos un terreno, con el sueño de tener nuestra casa, lo cual le vamos a pagar. Bueno, se produjo la detención finalmente de Sanzuerro, de Tururú, ¿qué opinión les merece? Felices, felices, felices. Ojalá que le hagan pasar una linda fiestita ahí adentro. ¿Y piensan que es un avance para la causa? Es el principio, es el principio de la causa. ¿Tienen la esperanza aún de poder obtener sus viviendas? Sí. O pese a las declaraciones del gobernador. Sí. ¿Y sabés qué? Convocamos a todos, porque acá hay más de 600 familias y siempre somos los mismos los que venimos. Porque a la hora de resolverse todo, todos van a recibir la casa. Y todos van a recibir el terreno o la casa. Pero siempre van a sacar un beneficio. Y a costillas de los pocos que estamos acá. De los que siempre estamos en las reuniones, de los que siempre nos reunimos. Esta noche, ¿qué tienen planeado? Hoy es una convocatoria, una reunión, para todos los que estén damnificados, para resolver los siguientes días cómo lo seguimos. ¿Dónde se va a realizar esto? Acá en la plaza. ¿En la plaza? ¿A partir de qué hora? A las 8 de la noche. Todos exactamente estamos en la misma situación, todos trabajamos, todos somos laburantes comunes, nos costó mucho juntar el dinero para pagar el terreno, que obviamente íbamos a tener la casa, pero todo se pinchó. Una estafa grandísima. No somos solamente 20, somos más de 600. Nosotros lo poco que tenemos, lo tenemos con el esfuerzo de nuestro trabajo. Somos laburantes comunes todos. Acá no hay discriminación de nadie. Somos todos simples trabajadores. Así como cayeron abogados también, cayeron penitenciarios, cayeron policías en la estafa, y cayó mucha gente, que todos trabajamos de igual manera. Somos dignos de trabajar. Queremos todos con la lucha de trabajo tener nuestra vivienda. O por lo menos que nos devuelvan el terreno.